Número uno, no tocar al animalito. Ellos en situación de estrés y por el dolor pueden llegar a morder y no es que sean perros o gatos malos, simplemente es una reacción lógica de la circunstancia. No lo tocas. Número dos, le ofreces agua, no le ofrezcas comida y ofrécele un techo. Cuando son climas como esta temporada, puede llegar a haber más de 30 grados del piso con el calor y imagínense si se avienta ahí dos o tres horas, se puede deshidratar y puede tener un golpe de calor. Entonces, hacerle una sombra al animalito y llamar a los teléfonos de Unidad de Respeta Animal en México, 5219-3610 y 5219-3611. En estos teléfonos mis compañeros les van a tomar sus datos. Les vamos a pedir que se queden con el animalito hasta que la unidad llegue para poder hacer el traslado al médico veterinario. Nuestra labor no tiene costo. Cuando reporten o quien llegue a reportar, se piden donativos de lo que gusten dar. Recuerden que la Unidad de Respeta Animal en México no cuenta con un lugar para albergar animales. Siempre les pedimos que se queden en un hogar temporal.